Salió Popstar, la revista en la que están todos tus ídolos. Lali, la reina indiscutida del 2016, una estrella que brilla más que nunca. Fer Vázquez confiesa, no tengo tiempo para el amor. Joaquín Ochoa vuelve a la tele y Ángela Torres presentó su primer disco junto a Sher Lloyd. Participá de un super concurso por entradas para el show de Abraham Mateo y un meet and greet con el cantante. Belleza, tess, astrología, super posters y un especial con cuatro posters de Soy Luna. Revista Popstar.